Hoy la iglesia celebra a San Bartolomé, también llamado Natanael. Para contarles la historia de este apóstol, nada mejor que leer el evangelio de Juan. Cómo es el encuentro entre Felipe y Jesús y cómo Felipe sale corriendo a avisar a su amigo que el Mesías, aquel que anunciaron Moisés y los profetas, es Jesús de Nazaret y que además le pidió que los siguiera. Vemos la emoción y la fe de Felipe y las dudas de Natanael, que le dice, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era uno de los pueblos más pequeños e ignorados del país, que ni siquiera aparecía en los mapas. Felipe solo le dice, ven y verás. Gran ejemplo de cómo evangelizar, sin tratar de convencerlo ni entrar en explicaciones. Comparte el tesoro que encontró, ven y verás. Cuando se están acercando, Jesús les dice, ahí tienen un israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael le pregunta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ese te vi es mucho más profundo que cualquier mirada. Es un te vi y te conozco. Es la mirada de Dios. Y así lo entiende Natanael, que le dice, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y Jesús lo premia con su infinita misericordia, diciéndole, por haber dicho que te vi debajo del árbol crees. Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del hijo del hombre. Desde entonces, Bartolomé lo siguió. Fue uno de los doce apóstoles, discípulo incondicional de Jesús. En el martirologio romano, encontramos que San Bartolomé predicó el evangelio en la India. Luego pasó a Armenia y allí convirtió a muchísima gente. Fue martirizado, quitándole la piel. Lo despellejaron y después le cortaron la cabeza. Sigamos el ejemplo de San Bartolomé. Dejemos que Jesús nos mire. Él nos conoce, conoce nuestros pensamientos más profundos. Y a pesar de nuestra pequeñez y nuestra miseria, nos ama y nos llama cada día. Ven y verás. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.